En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas y estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, rema mar adentro y echad las redes para pescar. Simón contestó, maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús, diciendo, «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Cebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Es un evangelio que va dirigido de una forma especial a los jóvenes que se plantean, los pocos jóvenes que se plantean, qué hacer con su vida y dar una oportunidad a Dios consagrándose a él, los pocos que se lo plantean. Y el fondo, la enseñanza, es esta. Con Cristo puedes conseguirlo. Porque el mayor obstáculo para un joven que se plantea la vocación es el miedo a no dar la medida. El acoso que estamos sufriendo en la Iglesia Católica, en parte utilizando nuestras propias culpas, por ejemplo, los casos de sacerdotes que han abusado de menores, o los problemas de mala financiación o de corrupción económica. Hace que, para un joven católico que se lo plantea, repito, que son una escasísima minoría, haya un enorme temor. Voy a dar la medida, me miran con lupa, me mirarán con lupa, si un adulto casado tiene un día un desliz y engaña a su esposa, puede ser que si se arrepiente su esposa le perdone, o ella engaña a su marido y puede ser que su marido le perdone, o que decida no y van al divorcio. Pero si un día un sacerdote comete, no digo un abuso sexual, sino un pecado de ese tipo, no abuso, sino me refiero a un pecado contra el sexto mandamiento, ya no hay solución, ya es denigrado, apartado. Hay mucho miedo entre los jóvenes a no ser perfectos. Creo que el mensaje del Evangelio es, en primer lugar, dirigidos a ellos. Con Dios puedes. Tú solo no vas a poder, pero con Dios puedes. Dios te va a ayudar. Dios que le dijo a San Pablo, te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad, Dios te va a ayudar. Con Dios puedes. Confía en Dios, confía en su fuerza, en su gracia, y naturalmente pon también los medios. Por ejemplo, una vida de oración. Pero, ¿qué tiene este Evangelio que enseñarnos a cada uno de nosotros? Es decir, que la mayoría, por no decir todos, no sé si habrá alguno por ahí, que no lo veo, que hay alguno por allí, me parece, pero no, ya no estáis en edad de difedir sobre vuestra vocación, porque esa edad ya se os pasó. Entonces, también este Evangelio tiene que decir algo para los que ya habéis elegido el camino del matrimonio, por ejemplo, o no os habéis casado, pero estáis con ese planteamiento. ¿Qué tiene que enseñarnos a cada uno de nosotros? Si miramos el fondo de lo que este Evangelio enseña, es cómo se convierte un fracaso en un éxito. ¿Cuál es el fracaso? No, no habían pescado. Y Jesús hace que ese fracaso se convierta en un éxito rotundo y que saque las redes llenas de pescado. Jesús no era pescador, era de Nazaret, que está tierra adentro. Probablemente era un buen carpintero como su padre, San José, bueno, pero de pescado no sabía nada. Estos que eran pescadores y conocían aquel lago, estaban todos los días en él, estaban rendidos, ya no tenían nada que hacer. Dice el Evangelio que habían estado pescando y que estaban lavando las redes. Un señor que no tiene ni idea de pescar. Le dice a un pescador profesional y experto que intente de nuevo pescar y el pescador profesional, con respeto, le dice lo que le dice San Pedro. Hemos pasado la noche bregando sin pescar nada. Esto que me estás pidiendo es una tontería. Además, acabamos de lavar las redes, no lo dice San Pedro, pero está ahí. Oye, que acabamos de lavar las redes, que es una pesadez. Y ahora me dices que me meta de nuevo en el agua. ¿Para qué? Pero San Pedro añade, en tu palabra echaré las redes. O sea, fiándome de ti, echaré las redes. Y la pesca fue milagrosa, fue extraordinaria. Además, sirvió para la conversión de San Pedro, porque le dice, soy un pecador, tú mereces a alguien que vale más que yo, yo no soy digno. Y Jesús le contesta, precisamente porque has dicho que no eres digno, eres digno. Aquel que se cree digno es el que no vale. El que sabe que tiene límites y pecados, ese es humilde y ese es el que vale. Desde ahora le dice, te haré pescador de hombres. Todos nosotros, como colectivo, la Iglesia Católica, en nuestro contexto más próximo, por ejemplo, la familia, los amigos, el ambiente de trabajo, estamos experimentando una crisis sin precedentes en la historia de la Iglesia. Todos nosotros tenemos familiares, a veces tan próximos como los hijos, o los cónyuges, que no van a misa. muchos de vosotros tenéis hijos que ya no se han casado por la Iglesia, lo cual no significa que sean malos chicos, o que, bueno, muchos de vosotros tenéis nietos que ya no están bautizados, muchos de vosotros tenéis hijos casados, divorciados, después rejuntados o vueltos a casar, bueno, por lo civil. Muchos de vosotros tenéis hijos o tenéis amigos o tenéis compañeros que se han ido a vivir junto con una chica, con un chico, o con, bueno, una pareja, a veces de su mismo sexo. Muchos de vosotros, todos, seguramente, experimentáis una sensación de burla, de desprecio, de que os miran por encima del hombro si se enteran de que sois católicos, practicantes, de que vais a misa el domingo, y tenéis que soportar ironías, o a veces cosas más fuertes que las ironías. Estamos en esta situación en la cual no hay pesca. Es verdad que no es así en todos los sitios, y que todavía hay muchos lugares donde las iglesias están bastante llenas. Esta es una iglesia excepcional, siempre lo ha sido desde que la pusimos en marcha. Bueno, pero, en general, en Occidente, la situación es horrorosa. Y la tentación es la de decir tenemos que adaptarnos al mundo. Tenemos que adaptarnos para que no nos critiquen, para que no nos marginen en la sociedad, incluso para que no nos persigan. Tenemos que adaptarnos y aceptar las cosas que dice el mundo, o al menos no luchar contra ellas. Se acaba de aprobar una ley en España, que estoy seguro de que es una ley que a su debido tiempo el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional dirá que no es legítima, según la cual, si rezas delante de un abortorio, te aplican una especie casi de ley antiterrorista y puedes ir a la cárcel, aparte de una multa, por rezar un ave María delante de un abortorio. Tú vas pasando por delante de un abortorio y se te ocurre mirar al abortorio y rezar un ave María, no sé cómo van a grabar la voz de que reza un ave María. La situación es absurda. Estoy seguro de que esa ley será declarada inconstitucional más bien pronto que tarde. Pero a ese nivel hemos llegado de persecución. Todo esto desanima y puede darnos la impresión de que nuestro final como Iglesia está próximo. No habéis logrado transmitir la fe a los hijos, no en todos los casos, afortunadamente, pero sí en muchos casos. estáis viendo cómo a vuestro alrededor personas conocidas que incluso hasta hace relativamente poco iban a misa ya no van. Y, insisto, la tentación es la de la rendición. Rendición personal, no quiero ir contra corriente, estoy cansado, o rendición colectiva. Digamos que lo que el mundo dice es lo bueno y aceptemos lo que el mundo pide. No voy a entrar en los detalles, pero yo creo que todos sabéis qué es lo que el mundo está exigiendo, que aceptemos, por ejemplo, la ideología de género con todos sus matices, o el aborto, cosas así. Esta es la tentación. No tenemos futuro, nos lo dicen. No tenéis futuro. el cristianismo va a desaparecer. En España no está pasando todavía tanto, ya está, pero no tanto, pero vas por Europa y ves una inmensa cantidad de iglesias, algunas de ellas bellísimas, que están a la venta o que ya han sido vendidas, son gimnasios, restaurantes, salas de fiesta, piscinas, esa sensación de fin del cristianismo, de fin de temporada. Y la trampa es hagamos rebajas, pongamos nuestro bagaje dogmático y ético en rebajas para que el mundo no se acepte para que alguno venga. Es una trampa. Es una trampa del demonio. Tenemos que hacer lo que hicieron aquellos. No habían pescado, estaban rendidos, pero San Pedro dice en tu nombre echaré las redes. Tenemos que insistir en predicar a los próximos, a los que se acaban de alejar, a los que ya se alejaron hace mucho, el mensaje de manera íntegra, sin acobardarnos, sin avergonzarnos. Tenemos que decir Cristo es el salvador y no el dinero y no el sexo y no el poder. Cristo es el salvador y en nombre de Cristo hechos las redes. y tenemos que asumir un tipo de martirio que es doloroso que no es el de la sangre. No sé si llegará el de la sangre algún día y que es por un lado el martirio de la burla, de la ironía, de sentirte inferior, con menos derechos de los demás, pero también el martirio de creer porque te lo dicen y porque lo ves que esto no tiene futuro y decirle al Señor prefiero fracasar contigo a tener éxito sin ti. Prefiero ser el último que echa la llave a la puerta y tira la llave antes que abrir la puerta para que entre lo que no debe de entrar. El martirio de aceptar el fracaso antes que traicionar a Cristo es hoy un martirio que tenemos que estar dispuestos a correr a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de iglesia. Señor, en tu nombre, sin rebajas, en tu nombre, enseñando lo que tú has enseñado, con caridad, con prudencia, con valentía y si no me escuchan y si mi palabra es una palabra que cae en el vacío, pues a pesar de eso, Señor, prefiero ser una persona que fracasa sin abandonarte a ti a una persona que tiene éxito abandonándote a ti porque en realidad si te abandono será cuando fracaso. Recibía un correo ayer de un adolescente portugués, hijo de unos franciscanos de María y viven en Portugal, me contaba lo solo que está qué duro es para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes, más duro que para nosotros adultos qué duro es estar en un ambiente en esa etapa de la vida en que necesitas tanto el grupo, estar en un ambiente en el cual eres un bicho raro, en un ambiente en el cual, no digo que sea él concretamente el ambiente de este muchacho, general, en el cual el sexo es algo tan banal, casi, como tomarse un vaso de agua, en el cual es frecuente dos tercios de los adolescentes españoles se emborrachan al menos dos veces al mes y sus padres no lo saben, es frecuente el alcohol. Lo hemos visto durante la pandemia, recuerdo, no hace mucho, la policía desarticula una fiesta masiva con dos mil personas, todos ellos adolescentes. Este muchacho, estos muchachos de catorce, quince, dieciséis años que tienen que sufrir una presión espantosa de su ambiente que les marginan que se ríen porque no tienen sexo, porque no se drogan, porque no se emborrachan, porque no ven pornografía, porque quieren estudiar, porque es un martirio y lo están pasando muy mal y son muy frágiles. Nosotros, adultos, tenemos que ayudarles para que no se rindan y tenemos que hacer también nosotros eso, no te rindas, en el nombre de Cristo echa las redes, no cedas a la presión, no hagas rebajas, acepta el fracaso, si tiene que venir antes que renunciar a Cristo, si tiene que venir, que no vendrá, al contrario, el que se rinde es el que va a fracasar, pero si tengo que fracasar, prefiero morir con Cristo a vivir sin Él, porque si morimos con Él, triunfaremos y reinaremos con Él. Lo sabéis, ya lo hemos dicho varias veces, todos los domingos esta misa se ve en la media, es de 180.000 visualizaciones y siempre hay cuatro, cinco, a veces más personas viendo la misa. ¿Por qué? No tenemos una música extraordinaria, de hecho, prácticamente no hay música, no tenemos bueno, ningún tipo de parafernalia, iglesia sencilla, decoración sencilla, ¿por qué? Porque hablamos de nuestro Señor, de la vida eterna, de lo que ha sido siempre la moral católica. No tengáis miedo, no tengáis complejo de inferioridad, Cristo es el vencedor, es el salvador, en su nombre hecho las redes y si las tengo que sacar sin un solo pescadito, prefiero fracasar con Cristo a triunfar sin Cristo, pero la realidad es que el que es fiel siempre triunfa y el que se rinde es el que fracasa. Pidamos al Señor que nos ayude, que ayude sobre todo a estos jóvenes católicos que son los que lo están pasando peor. ¡Gracias! Gracias por ver el video